Lote número 27, el lote 27 son 10 machos de levante, llegaron de Puerto Boyacá, fueron pesados a las 10 y 41 de la mañana, pesaron el peso total de estos machos, 1570 kilos, promediaron a 157, la base son 5 mil pesos por estos machos, pesados a las 10 y 41 señores, 157 el promedio, están livianos, los machos, 1570 son 10, es el lote 27.